Hola gente, bienvenidos a mi espacio. En este vídeo vamos a estar visitando el Museo Nacional de Arte Decorativo de la Ciudad de Buenos Aires y les vamos a estar mostrando todo. Así que si les interesa quédense hasta el final. La Ciudad de Buenos Aires 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 La Ciudad de Buenos Aires